Difíciles, quedas en pie, poder brillar, en medio de la oscuridad no hay libertad, si no la buscas ya, no podrás amar, si no te amas tú, si me falta fe sabré esperar, tus manos me sostendrán. Es como cuando en medio de la lluvia sale el sol, es como si mi alma niega muertas donde estoy, toma mi corazón, sé que tus manos me sostendrán. Fuerte soy, solo por tu amor, lo que ahora soy, lo debo a ti Señor, lo soy igual, deje el pecado atrás, seguro estoy, en ti puedo confiar, toma mi corazón, sé que tus manos me sostendrán. Es como cuando en medio de la lluvia sale el sol, es como si mi alma niega muertas donde estoy, toma mi corazón, sé que tus manos me sostendrán. Es como cuando en medio de la lluvia sale el sol, es como si mi alma diera vueltas donde estoy, es como si el silencio me llevara hasta tu altar, es como si tu aliento llena este lugar. Cuando en medio de la lluvia sale el sol, es como si mi alma nace, se que tus manos me sostendrán. Tú tienes que pensar que tus manos me sostendrán, tus manos me sostendrán, te costenderán... ¡Gracias!